... Comienzan ya las actividades en la zona del Parque Independencia de la ciudad de Rosario, en este caso este año con algunos recortes. Sí, exactamente. Estamos, bueno, ultimando los detalles de todo lo que significa el armado del tradicional árbol de Navidad, de Boulevard Oroño y Pellegrini. Es un árbol que ya es un poco una identidad de los rosarinos, es uno de los más grandes que se arman en la República Argentina, con 3.000 luces desde el año pasado, con tecnología de bajo consumo, que es muy bueno destacarlo. Y por supuesto también con algunos sectores del Parque Independencia que también van a ser ornamentados para vivir estas fiestas que se aproximan. Lamentablemente en esta oportunidad no vamos a contar con el tradicional festejo multitudinario que ha sido estos últimos años, que es la convocatoria que hemos realizado en torno al lago del Parque Independencia para vivir una fiesta y un espectáculo que, insisto, ha sido de una gran convocatoria en las últimas ediciones. Esto se debe a que muchas áreas de la municipalidad están realmente comprometidas con todo lo que significa el armado y la preparación de la largada del Rally Dakar en los primeros días de enero, que demanda realmente un despliegue importantísimo para todas las áreas del municipio, en mayor o en menor medida. Pero no obstante eso, vamos a tener a partir del 8 de diciembre, cuando se encienda el árbol de Navidad y el resto de la ornamentación, un espectáculo especial de la Fuente de Aguas Danzantes, que va a estar estrenando un repertorio temático navideño, por lo cual siempre va a estar bueno aprovechar esas noches de diciembre para venir a disfrutar un poco del parque y por qué no sacar una buena foto y mandarla a quienes tengamos a lo mejor familiares en el extranjero como saludo de Navidad. El árbol tradicional que se arma aquí en la rotonda, el árbol eléctrico obviamente, ese sí se arma en las próximas horas, en los próximos días. Exactamente, la dirección del alumbrado público comenzó ya hace unos días en su preparación, es un trabajo que demanda varios días con el uso de equipamiento como son los hidroelevadores. Es un trabajo porque previamente hay que armar un armazón metálico con tensores y luego se colocan las luces propiamente dichas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!